1.000.000 de pesos ¿Tú podrías ir? Cuando venga el centímetro a comprarme una foto, voy a tener que salir corriendo. Me voy a pagar a la gente, a los caballos un montón y a mí no me va a dar nada. A 30 euros de fotos. Fíjate, ¿no? A tu casa. Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Ap electoral agrarza del mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!